La Corporación del Deporte de Calama comenzó con la realización de diversos talleres gratuitos para la comunidad, y este año duplicaron la oferta programática con eventos abiertos tanto en el área formativa como en el área social y de participación recreativa, con cerca de 60 talleres en funcionamiento. Asimismo, destacan una gran variedad de talleres en los sectores norte, centro y sur de Calama, esperando prontamente la apertura de otros talleres nuevos gratuitos para la comunidad. Orientados para todas las edades y en horarios accesibles a lo largo de toda la semana. Queremos hacer la invitación formal a los talleres de ajedrez, gimnasia rítmica, golbol, deporte inclusivo, ¿no es cierto?, que fue muy visto lo que fueron los parapanamericanos este año, así que quisimos también estar a la altura y sumar mucho deporte inclusivo, hacer la invitación, no es necesario pertenecer a alguna organización de discapacidad, las personas pueden ser empáticas y acercarse. El ajedrez también y tenemos muchos deportes emergentes fuera de lo común o convencional que son el fútbol y algunos deportes colectivos, así que la invitación para que la gente pueda visitar las redes sociales, acercarse al lugar, conversar con el monitor y realizar la inscripción, ¿no es cierto? Como corporación tenemos variados talleres a lo largo de todo Calama, en el sector norte, centro y ahora en el sector sur, en el Parque Oasis, tenemos alrededor de 26 talleres funcionando actualmente y estamos esperando llegar a los 30. Tenemos talleres para todas las edades, tenemos desde los niños, donde realizamos Zumba Kids, los días viernes a las 4 de la tarde en el CAUD. También tenemos en el condominio Las Vegas, en el sector ya sur de la ciudad, tenemos martes y jueves a las 9 y el monitor es Francisco Rojas. También tenemos mismo baile entretenido en Hurtado de Mendoza martes y jueves, también en la plazoleta Pilpinto, acá cerquita en el centro, tenemos los martes y jueves a las 8 y en el Parque Oasis tenemos recientemente abierto unos talleres súper entretenidos y para todas las edades, que es Calistenia, que se realiza los días lunes y viernes, los lunes a las 6 de la tarde, los viernes a las 10 de la mañana. Y también tenemos clases de salsa, que también se realizan en el Parque Oasis, los martes y los jueves a las 6 y media de la tarde. Vamos a empezar el curso desde cero, entonces invitamos a todos los chicos que quieran aprender ajedrez desde cero o aprender a competir. En realidad pueden ir los días lunes y miércoles a las 6 de la tarde en la Junta de Vecinos Calama Centro, en Antofagasta 18-18. ¿Qué pueden aprender? Bueno, vamos a enseñar apertura, diferentes tipos de defensa, medio juego y elementos tácticos. Asimismo, destacan una gran variedad de talleres en los sectores norte, centro y sur de Calama, esperando prontamente la apertura de otros talleres nuevos gratuitos para la comunidad, esperando prontamente la apertura de otros talleres nuevos gratuitos para la comunidad, orientados para todas las edades y en horarios accesibles a lo largo de toda la semana. Estos son talleres gratuitos y acá voy a recalcar que no por ser gratuito, el servicio no es de calidad. Me he preocupado de buscar a los mejores profesionales del área, del rubro, en la especialización, para poder realizar estos talleres de forma gratuita y abarcar a la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de pagar una mensualidad en escuelas privadas y competimos de igual manera con escuelas particulares o privadas y con profesionales de primera calidad y distintos deportes, ¿no es cierto?, para que la ciudad de Calama obviamente tenga mucha, mucha diversidad en lo que es la práctica deportiva. Nos ha, la verdad, impresionado la cantidad de gente que le ha interesado los talleres a lo largo de todo Calama. Hemos estado ampliando nuestra carta de taller y por eso es que queremos llegar a los 30, porque se ha solicitado en distintos sectores de la ciudad donde no siempre están los recursos económicos o no siempre están cercanos a los lugares donde se practican actividades deportivas. También reiteraron el llamado a sumarse a los talleres en sus variadas disciplinas deportivas y a revisar la cartelera donde también ofrecen deportes inclusivos para toda la comunidad, destacando una programación con deportes emergentes y no convencionales e incluso colectivos.